Buenos días, señor Lete. La práctica de la actividad física y deportiva debe ocupar, y en eso estamos de acuerdo, un espacio de atención especial en cualquier sociedad. Para ello es necesario extender la práctica de la actividad física y del deporte a la mayoría social, permitir que todos y todas tengan acceso al deporte. ¿Por qué digo esto? Porque la práctica deportiva en nuestro país no es lineal. Hay un sector de la mayoría social que tiene muchas menos posibilidades de acceder a la práctica deportiva, sencillamente porque no tiene recursos. Por ello es fundamental que desde las instituciones trabajemos para que las instalaciones deportivas sigan siendo públicas, para que se siga subvencionando parte de las cuotas por el ejercicio de actividad deportiva y también por el uso de las instalaciones. El deporte es un derecho humano y todos y todas deben compartir la oportunidad de practicarlo, organizarlo y administrarlo. ¿Qué medidas concretas va a poner en marcha el Gobierno del Partido Popular para aumentar la participación ciudadana en la actividad deportiva? Un mejor deporte base es un mejor deporte para todas y para todos. En cambio, en los últimos años el deporte base para el Partido Popular ha sido simplemente una maría. Si de verdad este Gobierno está por el deporte, tienen que demostrarlo y no hay mejor manera que priorizando en los presupuestos el deporte base. El plan 2020 del Consejo Superior de Deportes contempla incentivos fiscales de hasta el 90% para empresas que den soporte a actividades de deporte base. Pregunto. ¿Las exenciones fiscales de verdad incrementan la práctica del deporte y los hábitos saludables? ¿Ensanchan la base de practicantes? Desde Unidos Podemos, en Comú Podem, en Marea, no lo tenemos claro. Señor Lete, más allá de las exenciones fiscales a las empresas, ¿cuál es el plan de este Gobierno para promocionar el deporte base? Las medidas que, intentando cumplir solo con objetivos recaudatorios y presupuestarios, ha adoptado en los últimos años el Partido Popular en materia deportiva han puesto en riesgo la supervivencia de clubes y entidades deportivas. En nuestro país existen más de 60.000 clubes de base no profesionales. Estas entidades, por supuesto, cumplen un magnífico trabajo y desempeñan una insistituible de función social, pero si desde las instituciones no apoyamos a los clubes de base, aumentará la desigualdad de oportunidades y la brecha social en materia deportiva, limitando y vetando a una parte importante de la mayoría social su derecho a ejercer al deporte. Por otro lado, los resultados de distintas encuestas realizadas sobre la práctica deportiva demuestran que, efectivamente, y en esto estamos de acuerdo, existe un incremento progresivo de la práctica deportiva. Sin embargo, si nos fijamos en el género, todavía son pocas las mujeres que realizan deporte. Y aunque esta situación, afortunadamente, está cambiando y los éxitos de nuestras deportistas se han incrementado, existen todavía grandes diferencias. De hecho, en el ámbito del deporte base no se ha conseguido aún un mínimo de equiparación ni tan siquiera unas mínimas condiciones que posibiliten la práctica del deporte para la mujer en las mismas condiciones que los hombres. Para corroborar todo esto, le voy a hacer una serie de preguntas. ¿Cuál es el porcentaje y número de mujeres y niñas que practican deporte a nivel de escuelas y federaciones? ¿Cuál es el número de usuarias de las instalaciones deportivas públicas de nuestro país? Y si el Consejo Superior de Deportes considera relevante llevar a cabo un estudio que analice el tipo y el nivel de implicación de las mujeres en la actividad físico-deportiva. Nosotros consideramos que la pretensión de acrecentar el número de mujeres que practican deporte tiene que ir directamente aparejada con el número de mujeres que participen en la toma de decisiones. Ya se lo dije hace unos días, no es suficiente con tres mujeres en los equipos directivos, somos la mitad de la población y queremos estar representadas al 50%, ahí es donde se toman decisiones, porque esa es la única manera para que las federaciones y los clubes deportivos se impliquen para llevar a cabo estrategias por la igualdad. Si no cuidamos y respetamos el deporte de base femenino, mañana no tendremos relevo, ni para Garbine Muguruza, ni para Mireia Belmonte, ni para Carolina Marín. Por último, y ya termino, el deporte de base solo puede ser inclusivo. Las capacidades diferentes no pueden ser un obstáculo a la hora de practicar deporte, porque este, como ya dije antes, es un derecho de todos y todas. Por tanto, si el deporte de base es la herramienta adecuada para promover y establecer la igualdad de derechos, ¿qué medidas va a llevar a cabo el Consejo Superior de Deportes para impulsar el deporte de base, implicando al sistema educativo y la inclusión del deporte adaptado en los campeonatos escolares y universitarios? Por mi parte, nada más. Muchas gracias.